La bienvenida a ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Estás preparada hoy? No me va a abandonar hoy, se va a tener que ir hasta el final. Me están obligando a hacerlo. Por contrato se lo vamos a cambiar. Se va a tener que ir hasta el final. Esperemos que salga bien. Uno de los temas que vamos a abordar desde diferentes enfoques hoy en contacto estrecho tiene que ver con las elecciones PASO. En uno de los aspectos que nos interesa es preguntarle a la gente si tiene miedo o no al momento de ir a votar. Justamente. Bueno, si hacemos un repaso, tenemos ahora el 12 de septiembre las primarias, tenemos luego las generales en noviembre y en el medio incluso tenemos las elecciones acá en la UNLAR. Así que es un año bastante movido, teniendo en cuenta también que seguimos con la pandemia, que seguimos con los casos. Entonces, queremos preguntarle a la gente, a la comunidad de UNLAR TV, ¿cómo se sienten? Ya se conocieron los protocolos, entonces, si se sienten seguros, si tienen miedo, ¿cómo ven esta situación? Las preguntas en las plataformas de las redes sociales de UNLAR TV. La primera tuvo que ver con, ¿tenés miedo de contagiarte de COVID el día de la votación de las PASO? Bueno, acá teníamos tres respuestas. Por un lado, sí, pero igual voy a ir, fue el 50%. Hay gente que dijo que no, que no tenía miedo, un 39%. Y la minoría que dice, sí, tengo miedo, por eso no voy a ir a votar, fue un 11%. O sea que tenemos una mayoría que iría. Iría, un porcentaje importante, la mayoría con miedo, pero los otros igual irían. Y acá hay un dato para pensar que es la elección de Salta. Salta, que tuvo legislativas, igual que en Misiones, tuvo un porcentaje de votantes un poquitito menor que el que se venía viendo en elecciones anteriores. Es cierto también que el proceso de vacunación en el momento que se votó en Salta estaba un poco más demorado de lo que está hoy, con lo cual uno supone que más gente iría a votar. Claro, hoy estamos más avanzados. Pero, bueno, sí, como decíamos, podría disminuir, pero sería mínimo, ¿no?, el cambio. Por lo menos por lo que se ven las respuestas de la gente. La segunda pregunta en las plataformas de Unlar TV tuvo que ver con preguntarle si están al tanto de los protocolos sanitarios que se aplicarán el día de la elección. Bueno, ojo acá, que el 74% no está al tanto, no sabe cómo van a ser los protocolos, mientras que un 26% sí. O sea, hay que salir a informar, ¿no? Sí, hay que pensar que en algún punto, para que se entienda la comparación, es como ir al súper. Te vas a encontrar con una fila, te vas a encontrar con una persona que desinfecta, te vas a encontrar con un vedor sanitario, una persona que controla que justamente esas distancias se estén cumpliendo, y va a haber mucha gente en la calle. ¿Por qué? Porque las filas mayoritariamente no van a ser dentro del colegio, van a ser de la puerta para afuera. Exacto. Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta siempre, como decís vos, es como ir a hacer las compras. Barbijo, por supuesto, distanciamiento. Que cada uno tenga los cuidados también con el alcohol en gel, con lavarse las manos. Incluso leía que es recomendable también que cada uno lleve su lapicera, para poder, digamos, evitar esta manipulación de objetos entre todos. Son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta, y que van a sumar para que el riesgo sea mínimo. Te sumo dos más. La primera, todo el mundo chequea en www.padron.gov.ar. ¿Dónde vota? Porque va a haber más escuelas. Justamente para que haya menos gente cada escuela, La Rioja pasa de tener 200 escuelas, a tener 280 escuelas habilitadas. Y el otro dato, que todavía no se sabe bien el horario, va a haber un horario específico para los grupos de riesgo. Así que los grupos de riesgo van a tener prioridad. No es que no pueden ir en cualquier otro horario, pero si van en ese horario que se les va a informar, van a pasar antes que quienes estén en la fila. Sí, datos importantes para poder agilizar el trámite. Y lo que decías también, eso de controlar dónde votan, porque seguramente se los modificó, es muy probable, así que atentos con eso. ¡SUSCRÍB con Martín! ¡Gracias! ¡SUSCRÍB winners! ¡HISCRÍB